Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Continuamos con la serie de vídeos de análisis del Trono del Drain Y hoy nos toca el color negro Ya os comenté ayer antes de ayer que el color de los dos primeros que vimos, el blanco y el azul El azul me pareció un pelín más flojo con sus pequeños detalles, es cierto, sus pequeñas joyitas Pero en general el color blanco me pareció un poquito superior Dentro de una colección que creo que está en cuanto a nivel de poder un poquito por debajo de la media habitual No quiero decir que la colección sea mala, ni que no sea divertida, porque lo es Sino simplemente que han decidido bajar un poquito el pistón para que las cosas no se nos vayan de las manos Y aún así hay cartas muy brutas, como ya iremos comentando más adelante Como puede ser por ejemplo Oco o cosas por el estilo, pero ya llegaremos a ello De momento estamos con el color negro y vamos a comenzar directamente con ello para que no se haga un vídeo súper mega largo Y comenzamos con el caballero pantano pútrido Que es una criaturilla que se está jugando en los mazos de caballeros que llevan color negro Las versiones Orthop o Mardu o incluso Rakdos se están llevando alguna copia de este caballero A ver, por 1-1-1-1 toque mortal, bueno, sabéis que al menos en los bloqueos se va a llevar alguien por delante Pero bueno, además tienes la opción de jugarlo como aventura Es decir, es ventaja de cartas, no es mala carta Entonces algún huequecillo se está haciendo en barajas de estándar No es malo del todo, no es bueno, pero tampoco es malo del todo y rellena ciertos mazos que lo requieren Chisito del espectro, yo creo que esta carta, este quita cartas va a ser para banquillos O sea, sí se va a jugar, pero en banquillos por un mana negro le quitas cualquier carta Bueno, le exilias cualquier carta de la mano Y si es negra, pues no tienes que exiliártela tú Vale, entonces no te compensa llevar esto contra un mazo que no lleve cartas negras Entonces por eso para los banquillos yo creo que sí que se va a ver Pero de base no es una carta que se vaya a jugar porque te estás auto haciendo a ti mismo un 2x1 Luego tenemos el coleccionista de ojos, ¿vale? Que es un hada, 1-1, vuela por uno O sea, es flying men, ¿no? Como suelo decir siempre Y siempre que se da un combate a un jugador Cada jugador pone la carta del top de su biblioteca en el cementerio No le veo mucho interés a esta, prácticamente la veo injugable Si quieres ponerte cartas tuyas en el cementerio hay cosas mejores Si quieres dequear al oponente hay cosas mejores Y bueno, sí, es un flying men 1-1, vuela Pero la baraja de cripturas voladoras no lleva color negro en principio Es hada Lo que pasa es que el mazo tribal de hadas no parece bueno Así que esta carta seguramente no la veamos jugar en estándar en ningún caso Vale, seguimos Familiar del caldero Uy, uy el gatito Uy, qué malo es Pues no, no es tan malo O sea, a ver A priori tú lo ves y dices Vale, esta carta no es buena para construido Lo que pasa es que hay un combo Hay un combo con esta carta No es que sea un combo infinito Pero sí que lo puedes hacer cada turno Hay un artefacto Sacrificas una criatura para poner una ficha de comida en juego Entonces esa misma ficha que acabas de poner La puedes sacrificar para devolver el gato al juego Y entonces vas haciendo un drenar vida de uno todos los turnos con ello Así que bueno, en principio no es una carta muy buena Por 1-1-1-1 que cuando entra en juego hace un drenar vida de uno Pero lo interesante de esta carta es Su sinergia con los mazos de comida Vale, que están siendo sobre todo Golgari Ya los iremos viendo en los próximos días Porque los jugaremos aquí en el canal Así que bueno, una carta que se está jugando Curiosamente, aunque a priori no parecía muy buena Latigazo espinoso Este tipo de cartas no son buenas No se suelen jugar Por 1-2-1 No es ni siquiera lo que necesita el color negro Toque mortal Pero bueno, aún así no es suficiente Este tipo de cartas no pasa en el corte Lo mismo pasa con brocheta de gigante O sea, es un equipo que cuesta 2 de jugar 3 de equipar para dar más 2-1 No es lo que queremos en estándar Y el token de comida que puedes llegar a poner Al hacer daño de combate a una criatura Es insuficiente totalmente Desgarro espiritual por 2 Conjuro, destruir la criatura adjetivo Con fuerza 3 o menos No es mal removal Lo que pasa es que hay mucha competencia en los removals Sobre todo en el color negro El color negro tiene a su disposición actualmente en estándar Tantísimos removals Que bueno, esta carta es la típica Que jugaréis Si estáis empezando y no tenéis las cartas buenas Pues hace su apaño Hace su trabajo Pero en principio yo creo que no va a haber juego competitivo real Ni de banquillo siquiera Ya digo, es que hay tantísimo removal a nuestra disposición En todos los colores Y en el negro más aún Que este removal No pasa el corte Con final épico Pues va a pasar un poco más o menos lo mismo Perdón, que sigo bastante tocado Los dos Tanto el desgarro espiritual Como el final épico Son cartas que yo creo que no van a pasar el corte Del estándar competitivo Y si se pueden jugar a modo casual Si estás empezando y no tienes las cartas buenas Pues puedes jugar con estas perfectamente Es que yo creo que ni de banquillo Hay removals mejores que esto Por dos Exilio una criatura objetivo Con coste de mana convertido de tres O más ¿Vale? Esto es lo que os estoy comentando Yo creo que no se va a jugar ninguna de estas Flautista de las ratas El flautista de Amelín Por dos es uno o tres Tus ratas tienen la habilidad de amenaza Pagando dos y girándolo Pon una rata Y pagando cuatro y sacrificando tres ratas Ganas el control de una criatura objetivo Es demasiado lento No, esta carta no es competitiva No, no creo que se vaya a jugar El limitado es una bomba Pero como he dicho que no voy a hablar de limitado En estos vídeos Para que sean más cortitos Y ya me centraré en limitado En los demás vídeos que dedique a ellos En especial No digo nada Pero vamos, yo creo que para construido Podéis intentar un mazo de ratas Va a ser muy casual Y no va a ser suficientemente bueno Ya os digo Juventud eterna Nada, esta carta tampoco es muy buena para construidos Salvo que se encuentre algún tipo de combo A ver, te permite poner un montón de criaturas en el top En el orden que tú desees Y luego robas una carta Pero vamos, ahora sí En principio esta carta tampoco es jugable O sea que de momento Todo lo que estamos viendo En esta primera página de cartas de color negro Salvo el caballero de pantaloputrio Que se juega residualmente En alguna baraja de caballeros Y el gato Que igual se juega residualmente En una baraja residual Nada ¿No? Bueno, aquí sí hay otra carta de caballero Que sí que se está jugando algo También las barajas de caballeros Que llevan negro Están llevando dos o tres copias No es ninguna maravilla La verdad es que es un poco Una carta de relleno Por dos es un tres Uno Ya sabéis que las cartas que aguantan uno En general no son buena elección Porque en cualquier bloqueo Mueren siempre ¿No? Y prácticamente cualquier cosita Que haga daño Las va a matar Pero bueno Al menos tiene destello La puedes jugar a velocidad instantánea O cuando tú quieras Y a otro caballero Bueno, a un caballero objetivo También puede ser a sí mismo Le da toque mortal Y vínculo vital Que puede ser relevante En algún bloqueo O para no perder una partida Gando esas vidillas extra Que el oponente no tenía en cuenta O cosas por el estilo Le digo Se juega Se está jugando Pero vamos Tampoco es ninguna maravilla de carta Continuamos Maestro espadachín E enamorado Este sí que lo están jugando Prácticamente se puede decir De cuatro en cuatro Las barajas de caballeros Con negro Es quizás mejor Que los otros dos caballeros Que hemos visto Y por dos es un 2-1 Vínculo vital Bueno, no está mal Estadísticas un poco mediocres Pero tiene aventura Y cuando una carta tiene aventura Quiere decir que va a jugar dos veces Y jugar dos veces una carta Quiere decir mucha calidad ¿No? El caso es que este hace un drenar vida De X Donde X es el número de caballeros Así que si tienes dos Tres, cuatro caballeros Puede Puede que sea una win condition El maestro espadachín Enamorado La cuestión Segundo turno ¿Lo juegas o no lo juegas? Es que es lo que le pasa mucho A estas criaturas de coste 2 Que son 2-1 Que la parte de aventura Te la quieres guardar Y entonces que El bicho cuando lo juegas Lo juegas en el quinto o sexto turno Un 2-1 no hace nada ya En el quinto o sexto turno ¿Verdad? Ese es el problema de estas cartas Noble malévolo Por dos es un 2-2 Este tipo de criaturas Se han jugado bastante O sea, las de Sacrificas una criatura O un artefacto Y le pones un contador Más uno Más uno No se han jugado mucho El problema que le veo a esta No es mala, eh El problema que le veo Es que cuesta 2 Mana sin color Sacrificar un artefacto De una criatura Para poner un contador Más uno Más uno Las que se han jugado Históricamente hablando Han sido las que costaba Uno o incluso Cero de mana Simplemente sacrificar la criatura Y poner un contador Más uno Más uno Sin embargo No está mal del todo A lo mejor en algún mazo Que robe permanentes Que robe criaturas O algo por el estilo Pues tiene cabida Pero a priori Yo diría que al final No se va a acabar jugando De acuerdo Del noble malévolo Porque no hay un mazo Adecuado para él Y aunque lo hubiese Tiene un coste un poquito alto El tema de sacrificar las criaturas Orden de la media noche Es otro caballero Y también se está jugando En el mazo de caballeros ¿Vale? O sea Llegamos aquí en esta página Dos caballeros Que sí que se están jugando En los caballeros negros Los caballeros de color negro Digamos Por dos es un 2-2 Vuela Que no puede bloquear Y la parte de aventura Es conjuro Regresas una carta De criatura de tu cementerio A tu mano Perdón Entonces Es buena Porque es un 2 por 1 O sea El problema es lo que decía antes No le vas a jugar en el segundo turno Te la vas a guardar en mano ¿Para cuándo? ¿Hasta qué momento? Pero tiene bastante sinergia Con el maestro espadachín Enamorado Bueno no No tiene bastante sinergia Con él Solo cuando muere Claro que lo puede recuperar Sí bueno Tiene cierta sinergia Digamos Si lo juegas Muere Lo puede recuperar Luego volverá A jugar la parte de conjuro De él Bueno Son buenos caballeros Pero tampoco van a romper estándar O sea Son sencillamente de relleno Criaturas que cumplen Y son caballeros Por eso se están jugando Talismán Gara de los deseos Esto de aquí Es un demonic tutor El demonic tutor Es una de las mejores cartas De la historia de Magic Lo que pasa es que es un demonic tutor Primero para ti Luego para el oponente Y luego para ti otra vez O sea Es un demonic tutor Doble para ti Y para el oponente también Eso es un poco peligroso Porque El oponente puede que encuentre En su mazo Que tenga en su mazo Una respuesta muy buena A lo que tú estés haciendo Y te cruje Por haberle dado un demonic tutor Pero la verdad es que yo Lo estoy jugando bastante En la baraja expert La baraja expert de artefactos Que hay Y funciona bastante bien Realmente El hecho de que busques Tu primero ya te ayuda Luego en su turno Buscará el oponente Le va a ayudar Pero al siguiente turno Vuelves a buscar tú Entonces Realmente Realmente la carta es buena Realmente es bastante potente Y ya solo falta Encima que le encontremos Trucos o combos O algo por el estilo Para que tú puedas Abusar de ella Y el oponente no Pero vamos Una carta bastante interesante O sea muy buena Pues está jugando Es buena Y ya digo Cuanto más la juego Pues más me gusta Hallar la primera De Nimboscuro Pues esta carta Yo voy a decir que es Prácticamente injugable Tiene un impacto muy pequeño En las partidas Pero hace un rato Me han jugado Con una mona negra Con esto Y criaturas de sacrificar Y tal Y me han ganado De hecho O sea que a lo mejor He cambiado mi idea Sobre la marcha Ahora Por ejemplo Con gatos de estos Con la sacerdotisa De la gata de Aráfnica De sacrificar dos criaturas Y hacer sacrificar Una criatura al oponente Perder dos vidas Y robar carta O sea es decir Con algunas cartas Tienes sinergia Y a lo mejor Esta es buena A lo mejor No es tan mala Como yo pensaba O sea yo voy a decir Que no se iba a jugar En estándar Bueno y de hecho A ver que me haya ganado Un mazo Que llevaba esto No quiere decir Que el mazo Sea bueno Ni que ella sea buena Yo creo que a largo plazo No vamos a ver A hallar En ningún mazo De estándar De forma digamos Consistente Estable Y competitiva Así que bueno Está bien Hace drenar vida Siempre que entra ella O cualquier otra criatura negra Y luego puedes sacrificar Puedes sacrificar Criaturas negras Para robar cartas Lo cual da lugar A ciertos combos Trucos Y etcétera Bella de las reyertas Por tres es un 3-2 Amenaza Es caballero Estadísticas pequeñas Por tres es un 3-2 Aunque tenga amenaza Y aunque sea caballero Y además cuando ataca A los otros caballeros Obtienen más Uno más cero Hasta el final del turno La verdad es que Tiene bastantes cosas A su favor Para que llegue a ser jugable Sin embargo No se está jugando nada En los mazos de caballeros Supongo que su coste Está ocupado Por otro tipo de cartas Mejores que esta Pero vamos Tiene bastantes stats Podría llegar a tener Su huequecillo Realmente No sé por qué no Pero vamos De momento no se está viendo jugar Y voy a apostar A que no se va a llegar a jugar nunca ¿Vale? Porque hay cosas mejores Es cierto Es buena Pero las hay mejores Así que Se queda fuera Bruja Tentadora Esta carta es injugable En construido Por 3 es un 1-3 Cuando entra en juego Pones un token de comida Sacrificar un token de comida Hace perder 3 vidas A un jugador objetivo Es totalmente insuficiente Muy lenta Muy mala No hace nada Por 3 es un 1-3 Nada Eso no es lo que buscamos En construido Es injugable En construido Caballero jurado Esta es la típica carta Que es buena Y que luego al final No se juega A ver En el mazo de caballeros Si que se está jugando En el mazo de caballeros Mono negro O negro rojo O negro blanco En los que ya llevan 3 colores No se juega el caballero jurado Por 3 es un 4-4 Cuando recibe daño Le quita los contadores Más uno Más uno Pero digamos Como que no tiene una función Muy concreta Más allá de ser Un buen cuerpo Por 3 es un 4-4 Y ya está Y la habilidad De bueno De quitarle los contadores Además tiene que atacar Cada turno Es obligatorio Su ataque Eso le quita un poquito De calidad Es una carta Que yo creo Que no es muy buena Pero obviamente Rellena huecos De caballeros En el mazo de caballeros Así que en los mazos De caballeros con negro La seguiremos viendo Fruto del mal presentimiento Por 3 Hace 2 años Robas 2 cartas Bueno El jugador objetivo Pierde 2 vidas Y roba 2 cartas Ese mismo jugador Por cierto Si se usaron 3 manos negros Pones un token de comida Hay mejores roba cartas Que esto no se va a jugar En construido Vale Esta si que es una de las mejores Cartas de toda la colección Y de hecho hasta ahora Hasta este punto Es la mejor carta negra Que hemos visto Vale El jinete homicida Y de hecho se está jugando Ahora mismo hasta la saciedad Todos los mazos negros Llevan 4 copias de esto Sean de control Sean agresivos Sean midrange Sean de lo que sean Todos los mazos Están jugando 2, 3, 4 copias Del jinete homicida Porque es que es 2 por 1 clarísimo Primero Es como una especie De desprecio de brasca Que en lugar de exiliar Solamente destruye Pero cuesta uno menos Cuesta 3 en lugar de 4 Entonces Es muy buena la parte instantánea Suya de aventura Y luego además Lo juegas Es un 2 por 1 Como una criatura 2, 3 Vínculo vital Que no está mal del todo Te ha salido No gratis de maná Pero si gratis en cuanto a cartas Entonces Le digo Una de las mejores cartas De la colección De las más jugadas Y si vais a jugar estándar Tenéis que tener Estas 4 copias De jinete homicida Sí o sí Como podéis ver Yo ya las tengo Legión perdida Por 3 Una criatura 2, 3 Es caballero Pero eso no es suficiente Para jugar una criatura Tan mediocre En estándar Por mucho que tenga Adivinar 2 Robo de recuerdos Es un quitacartas Pero los quitacartas De coste 3 En construido Nunca han sido buenos Decidme uno Que haya sido bueno El estupor Se ha jugado Quizás Pero bueno En general Los quitacartas De coste 3 No han sido buenos Y este solamente quita una carta El estupor Quitaba 2 Miras su mano Le quitas una carta Que no sea tierra Y además Le puedes quitar una aventura Que tenga exiliada Y por tanto Luego no podría jugar La parte de criatura Dudo A ver Dudo que los mazos No va a haber un mazo de aventuras Porque los mazos de aventuras Ya se ha visto que no son buenos Eso sí Hay ciertas cartas Como si Más lejos El jinete homicida Que tiene una aventura Y se juegan bastante Y bueno Con esto Puedes quitar una carta de la mano Y además Por ejemplo Un jinete homicida Que está exiliado Porque se ha jugado como aventura Y entonces le evitas jugar La parte de criatura Pero yo creo que ni aún así Ni con esas No creo que el robo de recuerdos Vaya a haber juego de banquillo No lo descarto del todo Pero no creo que vaya a ocurrir Venganza de la bruja Un excelente remóval Un excelente remóval Sobre todo que Teniendo en cuenta Que va a haber mazos tribales Ya sean de elementales De trasgos O de caballeros Sobre todo contra caballeros Si pensábamos que el mazo de caballeros Iba a ser de los buenos La carta venganza de la bruja Se los va a llevar por delante Bastante De base Se puede llevar perfectamente esta carta De base mata Criaturas pequeñas en general Pero sobre todo Donde brillas de banquillo De banquillo Porque de base Quizás sea un pelín arriesgado A llevar Porque te posaría un mazo Que para empezar Que no tenga un tipo de criatura concreto Y que lleve Varios tipos de criaturas Entre sus criaturas Y luego además Que puede que no las mates Solo hace menos 3 Menos 3 Entonces va a brillar Más de banquillo Que de base Pero bueno Se está jugando un poquitito de base Y un poquitito de banquillo De momento Vale La bruja chilladora Por 4 Son 2-2 Es brujo humano Dice que cuando entran en juego Creas una cantidad de fichas De rata 1-1 Igual a la cantidad de oponentes Que tienes Obviamente Solamente con ver ese texto De esta carta No salen sobres Sino que debe ser De los Brawl Decks Por eso no tengo ninguna copia Todavía de ella Es de los Brawl Decks Entonces no tiene mucho sentido El texto en Magick Arena Porque en Magick Arena Como solamente tienes un rival Pues solamente va a poner un token 1-1 Al menos en Magick Arena Y puedes sacrificar una criatura Pagando 2 de mana Y haces Menos 2-2 Perdón Dios mío Que me muero Y haces menos 2-2 A otra criatura objetivo Nada Esta carta en construido Es demasiado mala Todavía en Brawl Con 4 o 5 o 6 jugadores Pues a lo mejor haces algo Pero en general no Vale Convertir en Tarta Es un removal Bueno No está mal Tenemos en M20 En M20 hay una común Que hace lo mismo Por 3 de mana Destruir una criatura objetivo cualquiera Pero no crea la ficha de comida Creo que es mejor el asesinato Creo que se llama ¿No? El asesinato ¿Asesinato o asesinar? Bueno Ya sabéis a cuál me refiero DM20 Asesinato o asesinar Por 3 de mana Igual que este En coloridos negros Por mana menos Vamos Instantáneo Destruir una criatura objetivo Punto Este por un mana más Te da un pastel Te da un token de comida Creo que no merecerá la pena Pagar ese extra de mana Pero a ver Lo que digo siempre Si tienes una baraja Budget Estéis comenzando No queréis meter dinero en el juego Y queréis jugar con cartas más baratas Pues esta es la carta perfecta Como removal Si no tenéis el asesinato Que es simplemente mejor Yo creo para mi gusto Así que esta carta no se va a jugar En estándar Ni siquiera en los mazos casuals Porque tenemos el asesinato Por encima de ella Guardián habil Por 4 es un 4-2 Cuando entra en juego Puedes hacer 2 puntos de daño A otra criatura que controlas Y entonces robarías una carta Esta no hace nada Esta criatura es muy mala Por 4 es un 4-2 Que ya si acaso A lo mejor robas dos cartas O sea perdón Robas una carta Si tienes otra criatura Y además que a lo mejor A otra criatura aguantas solo dos Y la matas O sea que Esta carta no es buena Hay que otras más eficientes Y que te dan más ventaja De cartas que esto Paladín de Nimboscuro Por 4 es un 3-2 Amenaza Es caballero ¿Vale? Siempre fijos en los tipos de criatura Porque es muy relevante Y tiene tesón En inglés En inglés la vería Se llama adamant Si no recuerdo mal En español tesón Bueno Dice que si se usarán 3 manas negros Para jugar este hechizo Entra con un contador Más uno Más uno Incluso aún siendo Un 4-3 Por 4 Pagando 3 negros Amenaza Sigue sin ser Bueno hay cosas mucho mejores Por 3 o 4 de maná Hay criaturas que tienen un impacto Muchísimo más fuerte en la partida Que un 4-3 amenaza Así que una carta injugable Aunque sea caballero Para construido Rankle Maestro de las bromas Y esta es otra de las mejores cartas De la colección El color negro viene un poquito Flojo Un poquito como el azul ¿Vale? Tiene sus 2 joyitas o 3 Como ya hemos comentado Y esta es una de ellas El Rankle Maestro de las bromas Por 4 es un 3-3 Vuela prisa Es que 4 A ver Si es cierto Por 4 un 3-3 no es mucho Pero vuela prisa Mola mucho Y además cuando hace daño De combate a un jugador Puedes hacer hasta 3 cosas Puedes hacer 0 1, 2 O 3 De las opciones que hay Cada jugador se descarta una carta Cada jugador pierde una vida Y roba una carta Cada jugador sacrifica una captura O sea Es tan versátil Te da tal versatilidad El poder elegir entre esas 3 opciones O ninguna de ellas incluso Que lo hace buenísima esta carta Es de las mejores cartas de la colección Es mítica Es una pena ¿Cuántas tengo? Tengo las 4 Pues mira que bien Hay un mazo que lleva las 4 de Rankle De estas Una mono negra Midrange Y no es mala Así que está guay tener las 4 copias Es una pena que esto lo hayan hecho mítico Huele más a rara, ¿verdad? Que a mítico Pero bueno Que la vamos a hacer Excelente carta Haceos con ellas Sobre todo si os gusta el color negro Porque va a haber mucho juego este año Y el año que viene también Represión de los cuervos Por 4 Siempre que una criatura te ataque A ti o a un Prince Walker que controlas El controlador de esa criatura Pierde una vida Y tú ganas una vida No se me ocurre Que algún mazo Quiera llevar esto Siquiera de banquillo Es demasiado circunstancial El formato construido Muchas veces ni siquiera funciona Con fases de ataque Sino que se ganan las partidas De otra manera No es muy relevante Lo que hace Así que yo creo que esta carta No se va a jugar No sé A ver, se me ocurre En mazos contra los que podría hacer algo ¿Vale? De banquillo Pero sencillamente Si el oponente ve Que vas a A ganar vidas Y él las va a perder Pueden atacarte Y ya está Si sus criaturas son pequeñas Solo los unos Lo ataca Es una de las opciones Que estaba pensando O sea No es buena Bruja de los túmulos Es cierto que esta carta Es ventaja de cartas Son 2x1 Recupera un caballero Del cementerio Y lo pone en mano Pero por 5 de mana Un 3x4 Que ni siquiera es caballero Esta carta es un 0 Inconstruido Es injugable Funeral festivo Demasiado malo O sea, es decir Demasiado costoso La habilidad es buena Es la típica habilidad De menos x menos x Donde x es el número De cartas en tu cementerio Te puedes hacer un mazo De cementerio Que tires 3 o 4 cartas Muy rápido De cementerio Y matas una cartera Fácilmente Con esto Pero es que esto Para que fuese jugable Tendría que costar 1 o 2 de mana Ya está Y vale 5 Para que fuese bueno Inconstruido Tendría que costar 1 o 2 de mana Cuesta 5 Como digo Así que malísima Es instantáneo Al menos Pero no la salva Regalo del caldero Por 5 Conjuro Si has pagado 3 manas negras Por ella Pones las 4 primeras cartas De tu biblioteca En tu cementerio Y lo que hace Es un reanimar A una criatura De tu cementerio Y la regresas Con un contador Más 1 Más 1 Otro más Tenemos ya unos cuantos Reanimadores en estándard Este simplemente Es uno más Al añadir a la lista No es malo En los mazos Reanimator Pues puede ver hueco Pero los mazos Reanimator Son bastante casual No son competitivos Así que esta carta La veremos en los mazos casual Reanimator Supongo que la querrán jugar Y poco más No es muy buena Revoltosa del pantano Por 5 Un 3 3 vuela Por 5 Un 3 3 vuela Es muy escaso Y luego puedes pagar 3 Y sacrificar una comida Para darle Menos 3 Menos 3 A una criatura objetivo Demasiado mala O sea Es decir Por 5 Debería ser por lo menos Un 5 5 vuela Para que te interese Con esa habilidad Que tiene luego Después Y aun así Lo mismo ni se jugaba O sea que Muy mala Sir Conrad El tétrico Esta criatura Tiene su aquel Tiene su aquel Porque depende de un mazo Muy concreto O incluso de algún tipo De combo Y en ese tipo de mazos De combo O concretos Podría llegar a ser Muy buena El problema es que Entra muy tarde Cuesta 5 Si es cierto Que es un 5-4 O sea No está mal de estadísticas Ojo que es legendaria No puedes llevar 4 de estos Bueno Por poder puedes llevar 4 en el mazo Pero no te conviene mucho Primero porque es muy caro Y segundo porque es legendario El caso es que Siempre que otra criatura Muera O vaya al cementerio Desde cualquier sitio Lo que hace es Le hace un punto de daño A cada oponente Además Siempre que una criatura Deje un cementerio Para ir a cualquier sitio También hace un daño ¿Vale? Es un poco complicado el texto Pero básicamente es eso Siempre que una criatura Vaya al cementerio Desde cualquier sitio Ya sea desde el juego O desde cualquier otro sitio O siempre que salga Del cementerio Hacia cualquier lado Haces un punto de daño A cada oponente Entonces claro Ahí se te ocurren mil cosas Con la que dices Uy pero si es que es factible Tirar un montón de criaturas Al cementerio O sacar un montón de criaturas Del cementerio Exilar un cementerio completo Por ejemplo Cosas por el estilo Además cuidado Porque el texto Es que es súper complejo Es siempre que una criatura Vaya a un cementerio Desde cualquier sitio Pero solamente es Que salga de tu cementerio Nada más ¿Veis? Es un texto súper lioso Y complejo No me gusta nada este texto Porque es muy largo Y encima se comporta De una manera para una cosa Y de otra manera para otra Es liosa ¿Vale? Y además puedes pagar dos Y entonces tirar Cada jugador tiraría dos La primera carta Del top de su biblioteca Al cementerio Tal manera que a lo mejor Se dispara su habilidad Y hace más daños O sea ya digo La carta tiene potencial Yo creo que al final Solamente se jugará Si hay un mazo de combo Que pueda Que pueda aprovechar Que pueda abusar de ella Vamos a ver El troll del puente Traqueteante Esta criatura Por 5 1-8-8 Arrolla Prisa 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 Obviamente no puede ser Así tan fácil Tiene que tener Una pega muy gorda Para que exista Un por 5 1-8-8 Prisa La pega es que Cuando entra en juego Crea 3 cabras 3 tokens de cabra 0-1 Que se les pone al oponente Y el oponente Puede sacrificar Una criatura cuando quiera Para girar El troll ¿No? Entonces el troll No atacaría Pero Es que a cambio Ganas 3 vidas Y robas una carta A ver Yo el troll No lo he visto jugar Sin embargo Es que me parece Demasiado bruto Porque Si es cierto Que te lo van a girar Como mínimo 3 veces Pero bueno Vas a ganar 3 vidas Cada una de esas veces Y vas a robar una carta Esta carta es la típica Que al final No acaba de jugarse Salvo que existe Alguna forma Muy eficiente De matar esas 3 cabras Antes de atacar En ese caso bueno Pero en general No existe esa forma O sea que esta criatura Y las 3 vidas O sea al final Piensa que estás pagando 5 de mana Para ganar 3 vidas Y robar una carta Básicamente Durante 3 turnos seguidos Como mínimo No es suficiente A razón Yo creo que al final No se jugará Probar la muerte Por 6 Cada juego sacrifica 3 criaturas Y creas 3 fichas De comida A ver Hay mucho removal De este estilo Bueno de este estilo No en particular La verdad es que Este estilo es bastante peculiar Bastante único Pero es que Hay tanto removal Tan bueno Y mucho más eficiente Que esto Que no creo que Que se vaya a jugar En ningún sentido Esta carta Segador Segador de la noche Demasiado caro Las dos habilidades Son demasiado caras La de aventura Por 4 Conjuro Descarta 2 Cartas del oponente Es muy caro Tendría que costar Como mucho 3 Para que fuese interesante Y luego la otra parte Es que cuesta 7 Por 7 es una criatura 4 5 Que puede que vuele Si el oponente Tiene 2 o menos cartas Esta carta es Demasiado cara En sus dos formas Tanto de aventura Como de criatura Como para que merezca La pena jugarla Y por último El caldero De la eternidad Un artefacto legendario Que cuesta 12 Pero bueno Cuesta 2 menos Por cada carta En tu cementerio Así que pongamos Que lo vas a jugar Por 2 manas negros Vamos a ponernos En el mejor de los casos Para valorar bien la carta Por 2 manas negros Siempre que una criatura Que controlas muera Ponla en el fondo De la En el fondo De la biblioteca Eso es para evitar Que montes combos Aberrantes Si una criatura tuya muere No se va al cementerio Sino que se va A la parte de abajo De la biblioteca ¿Por qué? Porque la parte guay A ver el caldero este No está mal Para la reanimator Ojo que puede ser El motor de una reanimator Por 3 de mana Lo giras Pagas 2 vidas Y recuperas una carta De criatura del cementerio Al juego Solamente puedes hacer Esta habilidad Como una velocidad De conjuro La carta no es mala Del todo En un mazo Que puedas Autodequearte rápido Que tires 4, 5, 6 cartas Rápidamente al cementerio Que alguna de ellas Sea criatura Y por poco mana Pagando 2 vidas Giras esto Y la pones en juego Directamente Y puedes hacerlo Todos los turnos No me parece mala Del todo Y creo que puede llegar A ver juego Ya sabéis que hay por ahí Cartas como Dracus Sed O como La criatura esta azul De M20 Que robas un permanente Al oponente O sea Hay ciertas criaturas Que merece la pena Reanimar Y este artefacto Podría llegar a ver juego Por eso Y con esto Terminamos el color negro Ya digo El color negro Me ha parecido un poquito Flojo Al igual que ayer el azul Del color negro Se salvan desde luego El rank El maestro de las bromas Que cuidado Tampoco es tan bueno Está bien Pero tampoco es una locura Y sobre todo La mejor carta Aún Iba a decir La mejor carta de la colección Quizás Si no es la mejor Esta entre las 3 mejores Es el jinete homicida Sobre todo Luego que más hemos destacado Pues nada Cartas jugables de relleno Para caballeros Como el lanza negra ejemplar O el caballero del pantano Putridum O sea ya veis No hay demasiadas Por menos para mi gusto Cartas que realmente digas Oh Son buenas 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 Muchas cartas jugables Pequeñas joyitas Como el talismán Garra de los deseos Como yo que sé Sin ir más lejos El caballero jurado O el maestro Es para chino enamorado O sea hay joyitas Alguna joyita Hay el rank Es una buena joyita Esta ya es una joya gorda O la venganza de la bruja Pero cartas buenas Potentes de verdad En el color negro La más potente Para mi gusto Diría que el jinete homicida Que es casi una de las mejores cartas De la colección Bueno Lo que vengo diciendo estos días Que han bajado un poquito el nivel Puede ser Pero es innegable El impacto que ha tenido El drain en estándar O sea También es cierto Que han rotado fuera 4 colecciones Y ese hueco Hay que rellenarlo con algo Entonces por eso Estamos viendo mucha presencia Del drain Pero vamos que aún así No solamente presencia Sino arquetipos nuevos O sea Que ha tenido un impacto muy fuerte O sea que me alegro bastante Por la jugabilidad de la colección Y es divertida O sea Que perfecto Bueno pues ya sabéis Mañana nos toca el color rojo Estamos ya llegando a la parte Más o menos a la mitad De este análisis Del trono del drain Color por color De la parte de construido Para el imitado Haré algún vídeo sobre draft Para que sepáis un poco la guía Porque de sellado Ya hice guía La hice de cara a las presentaciones La semana pasada Bueno pues ahora solamente nos toca Seguir adelante Así que nada Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego